bueno 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 y aquí estamos otra vez en directo en tweets con esto en general bueno 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 luego este directo subir seguramente a youtube momento salud para todos el sastre puede fabricar nuevos uniformes que aumentan la efectividad de sus trabajadores porque tengo esas tres guapos 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 venga vamos y cargando redistribuyendo redistribuibles hola 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 si me dejas si me escribes algo sé quién eres el que se conecta si no no sé quién se conecta ni puedo saludar tampoco sé si se me escucha correctamente espero que sí y parece que vamos a arrancar ya vamos con un pelín de lag resolviendo determinado quedando compañerismo el compañerismo no se crea se construye experimentando matemáticas superiores madre mía por favor y por la virgen geomancer bien aquí estamos aquí estamos aquí estamos hemos llegado cómo va la cosa bien están trabajando muy bien y esto que le falta líder bonches líder bonches líder bonches a necesito eso vale pues está ya está ya está ya está ya empezando a construir muy bien cómo vamos con nuestras tengo dos ovejas grandes y dos chiquitas no 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 perdona perdona tengo cinco ovejas grandes y dos chiquitas ya estamos con los árboles que se han metido por el medio oye por cierto tengo más árboles para colocar tengo semillas no tengo semillas no tengo semillas no tengo semillas tururú turú turú tururú turú tururú turú tururú turú ah mira aquí a ver ¿qué me estás contando? me estás contando aquí algo mmm ¿esto qué es? a todo esto ¿qué tipo de casa es esta? small kitchen cocina vale 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 cierrame esto entonces esto es cocina aquí quiero comida comida ¿qué tipo de comida? vegetales crudos me parece bien aquí ¿qué tipo de comida te quiero? ingredientes de cocina me parece bien bien ¿y esto qué es? ¿tipo de contenedor? animal food no pociones tónicas mmm no pues sí ahí ya me parece bien y me queda otro que será este de aquí que aquí le vamos a meter pues cualquier tipo de comida muy bien y ya lo tenemos y ya lo tenemos bueno esto lo quitamos esto pues así vamos a ver qué pasa que es aquí hay alguien que no tiene comida y seguramente no tiene comida porque se ha quedado pillado en algún sitio bueno vamos a ir terminando ahí ¿cómo vamos con nuestro? no aquí todavía no y por aquí por aquí tampoco bueno le iré a exterminar estas dos por aquí seguramente ponga daily update no tenemos comida pero sí el valor de nuestro valor ha aumentado una jarta pero una jarta mira está a punto de terminar el tejado ¿de qué estáis hablando? ¿que se hace el favor de trabajar? no me fastidies que tengo ah no, 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 no son anjeros es que les he comprado les he hecho mejor dicho un nuevo sombrerito vale la chimenea y este lateral bien bueno ¿qué? ¿qué? vamos a ver vamos a ver cómo va esta le quedan dos y a ver cómo llevas tú esas dos pues me falta pues me falta me falta madre mía me falta a ver amigo que vas en burro tú ¿cómo vas con esto? no tenemos pieles vale ¿cómo llevamos esto? pues ahí y ahí creo que falta uno nada más ¿no? mira falta chimenea terminarla y terminar lo que es la cruceta aquí hay algo que no eso de ahí me dice que no vale pues mira ¿sabéis qué? vea está pues lo he arreglado he arreglado y ya solamente queda la parte de arriba de la cruceta muy bien pues ya se apañan estos solos de construir eso bueno ¿cuántos campos tengo? no ¿cuántos campos tengo? tengo ahí uno ahí tengo otro y ahí tengo otro este ni tan siquiera tiene nada o sea que lo voy a poner a ver ¿este qué es? este es de bichos grandes este es de bichos y me falta el de conejitos pero claro conejitos no veo conejitos ¿dónde tendré conejitos? pues sabes que te digo que yo los conejitos los voy a meter por aquí si los meto por aquí una cosa así ¿y qué metemos aquí? aquí pequeños bichos muy bien muy bien muy bien este de aquí lo elimino perfecto y ¿qué más? ¿qué más? ¿qué más? ¿y qué más? ah pues no sé no sé bueno aquí me parece que me faltan vallas vamos a colocar aquí algunas vallitas si no me equivoco por aquí tenía alguna valla pues no no tengo vallas un mercader se aproxima no no te voy a construir nada de eso vamos a elegir a nuestro carpintero y a decirle que por favor nos construya por lo menos 40 ahí gracias para nuestras vaquitas y ahora falta que terminemos con este ¿qué me dices? vale pues me quedan ventanas que están todas construidas me falta una ventana una window frame white window white window frame madre mía mi inglés está amurcianado total madre mía me pica la nariz un montón y lo raro de todo es que no me han atacado todavía ahí 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 y ahí como llevamos esto que no que no llegan no llegan las oye mira ahí vienen las mascotas tú fíjate aquí sí que están dale update nada no tenemos comida suficiente seguimos sin comida ocho cositas todavía quedan por poner pero vamos esto está acabado vamos a dejar que se vayan recomponiendo y esto lo voy a quitar no quiero que pasen a este lado y aquí quiero una torre aquí quiero una torre a ver tengo alguna tendréis alguna torre vamos a ver beach tower no me gusta quiero una torre una señora torre mira entrada a la cueva que chulo a ver a ver a ver para abajo más para abajo bien por aquí ya empezamos empalizadas de los norteños no bien hemos terminado una casa esto que es no pero no me gusta no es lo que busco seguimos buscando la verdad es que he metido un montón de casas nuevas fortaleza que guapo esto aquí seguimos buscando tingi shirin estos son templos bueno no esto es de de alguna especie de raza bien un muro vale pero no es lo que quiero yo quiero una torre sería algo así este claro esto es que iría así pero no es tampoco no es lo de aquí no este no es no son estos a ver no pues tiene que ser esto no es como he puesto yo eso ahí a ver si no me equivoco eran esto lo que yo he puesto es esto entonces me tengo que conformar con una mierda como esta pues ya me encargaré yo de construir aquí algo ya voy a construir ya me encargaré yo de construir aquí algo bueno lo importante es que este está acabado tú fíjate lo que han puesto aquí me imagino si era para los caballos ¿no? aquí este tiene uno me falta me falta y aquí el amigo todavía no ha construido nada a ver aquí ¿qué tenemos aquí? porque esto es de un de un carpintero ¿eh? bueno mira aquí tengo la cesta de carpintero a ver ¿qué tengo por aquí yo más? esto es de un herbalista y aquí tengo camas pues la cama sí que la voy a poner por aquí ¿no? a ver una cama aquí ¿no? por ejemplo oye por cierto ¿y las escaleras? ¿cómo se sube aquí arriba? ah bueno para ahí fuera claro ¡buf! ¡qué peso! ponemos esto una mesilla esto le voy a poner más aquí abajo tal que así ¿qué te parece? ¿me dejará salir? no me deja qué horror a veces la cámara es una mierda ¿qué? bien bien mira, este ya está comiendo ahí uff que difícil me los ponen, eh y 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 ya he empezado a construir esto vallas vamos a seguir poniéndole vallas a nuestra granja de vacas uff esto implica que aquí tocatala aquí también y aquí esta vez ahí bien por aquí no han venido todavía no aquí lo tiene a medio las camas están puestas y alguien se ha dejado ahí arriba una a ver si te pongo aquí una escalera podrán cogerlo no digo yo y luego quitamos la escalera y como vamos de esto nada seguimos ahí con uno nada más bueno paciencia tengo mis dos vacas a todo esto no miraos si tengo algo algo para para darle que comer pero la verdad es que aquí no tengo nada de eso eso creo que lo construía nuestro amigo el carpintero creo que sí nuestro amigo el carpintero construía donde 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 pues era aquí esto 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 y construir una granja de esas bien esto ya lo tengo espérate también tengo que construir una puerta eh eso también es importante sin puerta mal vamos 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 ya hemos terminado con eso aquí uno y dos y dos nada que no no mejoramos la comida no mejoramos la comida vale vale la elborista esta de aquí a ver tiene sus cosas de elborista no sé si las tiene sí vale ya tengo una granjera nivel 5 eso está muy bien pero voy a necesitar más de una 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 vaya por dios viene, la deja y no la pone es que tío, no puede ser no se puede, no va muy bien vale, esto que siga ahí picando aquí está picando alguien no no, aquí no está picando nadie bueno, pero esto lo dejamos para después primero quiero que terminen con esto pues esto es paciencia y dejadlos que sigan creciendo la verdad es que me gustaría construir esto de aquí sí, quiero empezar un nuevo proyecto de construcción como de grande ROAT no de madera vale me vale esto podría ser podría ser podría ser así y si ahora yo cojo y digo no, no quiero pintar y esto de aquí no, no, no vamos a ver que esto de aquí lo quiero bordar y esto también y ya está y esto como lo quiero eso que es eso lo quiero de madera de piedra también así y esto lo quiero también de piedra y esto lo quiero también de piedra y esto también lo quiero de piedra las columnas bueno, ya está el suelo ¿de qué lo quiero? lo quiero algo así muy bien vale ahora ahora, 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 ahora agujeros no escaleras pues mira quiero una escalera ahí y la misma escalera la quiero ahí bien ¿de qué las he hecho? de madera bueno bloque madera así y así ¿vale? bien bien bien, 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 bien bien, bien, bien ahora lo que no sé es cómo quitar esto no sé cómo quitar esto sin que se borre eso claro efectivamente porque entonces voy a tener que hacerlo muro split wall así lo voy a tener que hacer así a mano bien bien vale 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 a ver así así seguimos bueno así va bien me gusta así va muy bien bueno pues ahora quiero las almenas quiero las almenas y las almenas tienen que ir pues una cosa así vale vale con esto nos aseguramos a ver dos perfecto y aquí vale también me gusta así bien puerta 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 ¿qué puerta le voy a poner? pues le voy a poner no puerta de animal no túnel no una puerta así bien y luces quiero luces tío que esto así así bien y lo que no me gusta es que se quede tan levantado eso pero bueno mira sabes que te digo que le voy a poner aquí esto así y ya está ¿y qué quiero? pues quiero que lo construyas no quiero nada más que esto y quiero que me lo construyas venga construir dale update no tenemos comida ya lo sabía yo que no tenemos comida no bien ¿esto cómo va? esto va que aquí aquí se les ha ido a la cabeza a ver cómo arreglan eso voy a poner una escalera y esto de aquí lo voy a borrar y después pues ya veré cómo lo arreglo bueno creo que lo puedo arreglar ya así correcto venga a ver si vienen aquí y pican y este también a ver si vienen aquí y me lo construyen ¿cuánto? ¿cómo va la casa? la casa va bien tenemos piedra de sobra ¿este cómo va? este no construye nada y mi amigo el carpintero me dice que no que todavía no no me construye nada pero que la valla y todo esto ya me lo ha hecho así que esto lo puedo terminar también esto lo podemos terminar también plin 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 catapling vaya por Dios que no tengo más tío bien esto está pero no sé por qué no me ha hecho más vallas mira que le había dicho que me hiciera vallas bueno paciencia ya ya vamos como unos campeones pam 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 bueno esto ya también lo han cogido o sea que esto también ya lo puedo quitar lo bueno es que cuando termine con este pues ya tiene acceso aquí arriba y puedo seguir pero claro primero voy a quitar todo esto todo esto lo voy a quitar y para ello para ello para ello voy a hacer una cosa y es que me voy a olvidar de todo esto y me voy a centrar exclusivamente en esto quiero que me vayan quitando todo y que me hagan el quiero que me quiero que me hagan el túnel luego pondré yo aquí el puente elevadito que quiero poner mirad 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 No pacha nada, no pacha nada. Bien. Bueno, esto ha estado acabado en un plis plas. Mírenos ahí de chachara. ¡Pum! Venga, las almenas. ¿Ya están las almenas puestas? ¡Vale! A colocar las cosas que son dos... Bueno, las almenas iluminadas. También hay que colocar las dos lámparas y la puerta. No hay nada más. No hay nada más. Esta casa que lleva dentro. No lleva nada. Pues... No lleva nada. Pues mira, ¿sabes qué te digo? Que ahora va a llevar algo. Voy a poner esto aquí así. Y... Esto aquí así. Y hay algo. ¡Oh, mira! He construido uno de estos. ¿Sabes? Lo colocamos. Bien. Me queda una almena y las... Que la almena vaya. Vaya, vaya, vaya. ¡Pum! Venga. Una y la última. Ni una ventana. ¿Para qué? Si esto es para lo que es. Vamos, vamos, vamos. Tú, lú, lú, tú, lú, tú, tú. Bien, terminado. Venga, pues ahora a picar, tíos. Ahora os quiero picando. Imagino que picarán por aquí antes de llegar allí. Porque estaba cerca. Pero bueno, hay que tener en cuenta que aquí nada más que tenemos a uno. ¿Por qué nada más que hay uno aquí? Me encantan los sombreros que les he puesto. Me encantan. Mira, aquí también están picando. Mira, sí, ya lo han picado también. A ver si me termino eso. Voy a revisar cuántos tengo. Tengo dos de estos, bien. Tengo tres granjeros. Un herbarista, me parece bien. Al cabeza, ahí, al mando. El de las piedras, nada más que uno, me parece bien. Un pastor. Pastor necesitaría dos. Y dos de estos también. Dos. Monster tropper. Este, la imagen de uno, me viene bien también. Pues vamos a ver quién va a ser el próximo. Y cocineros, ¿cuántos tengo? Uno. También necesito otro cocinero, eh. ¿Este qué? Este, 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 este. A ver, ¿qué le puedo ofrecer? Nada. Pues, venga. Vamos a construir algo para que pueda ser un trapper. No, para el trapper necesita el cuchillo. Cuchillo. Cuchillo, cuchillo, cuchillo. Bueno, esto necesitaría uno. No puedo porque me falta eso. No, no, no. Vale. El Mason. Trapper. Sí, quiero que me hagas eso. Black Smith Hammer. También lo quiero. Y el Cook Spoon. También lo quiero. Vale. Pues ya está. Ya tengo más o menos. Lo que voy necesitando. Mira, me trae hierbecitas. Qué bien. No quiero hierbas, tío. Lo que quiero son... Uh. No, no. Que no quiero nada de esto. A ver, que te voy a vender yo cosas. A ver, que te vendo. Pues mira, te voy a vender... Esto. Te voy a vender... Esto. Te voy a vender... Esto. Esto. Y todo esto. ¿Te parece? ¿Qué más? Pues mira, te voy a vender... Esto. Esto. Y esto. También te voy a vender esto. Y esto también. No sé lo que es, pero te lo vendo. Esto también te lo vendo. Y esto también. Venga. Y esto también te lo vendo. Muy bien. De comida no te voy a vender nada. Esta silla, chiquita, la vendo. Y aquí. De esto también te lo vendo todo. No sé lo que es. Vendido. Esto también te lo vendo. Porque total... Mmm. Esto también te lo voy a vender. Todo. Madera. Te vendo 20. Te voy a vender 30. ¿Qué más tenemos por aquí? Así. Esto te lo vendo todo. Y... Yo creo que ya vamos a estar... Uh, mira. ¡Qué caña! Y ya está. No te vendo nada más. Venga. Hasta luego. Day of date. No tengo comida. Muy bien. No sé lo que están haciendo. Sí, aquí tengo yo gente picando. Míralo. Míralo. No hay nadie. Y ahí tampoco. Y aquí también. Pero bueno, esto ya... Porra. Eso lo borro porque en el fondo es que no merece ni la pena. Pues fíjate lo que tengo ahí. Pero bueno, eso está hecho. Sí, de aquí voy a comunicar. De aquí me voy a ir por aquí así. Hasta ahí. Y aquí voy a conectar. Y ya de aquí conectaré. De aquí a aquí. De aquí a aquí. Sí, 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 sí. Y ya verás tú la que voy a liar. La voy a liar gorda. La voy a liar gorda. Y ahí van rapidito. Vamos a ver. Y se van a ir aquí. O aquí. Nada, pues no. No sé dónde están. Vamos a colocar la valla. Que imagino que ya tendré aquí unas cuantas vallas. ¿No? Pues no tengo ninguna. No sé qué ir a hacer ni esta gente con las vallas, tío. A ver. Quiero que me construyas vallas. La puerta ya me la ha construido. ¿Qué quiero? Vallas. Aquí. Vale. Pero si esto ya está. ¿Qué le falta? 1, 2, 3, los tiene. No sé qué le falta a esto. Pues no sé qué le falta. No sé qué le falta. ¿Le puedo poner algo? A ver si con eso me lo termino. Y de aquí viene. Y... Pues no. No me lo quiero terminar. Pero vamos en principio. Esta. ¿Cómo que no? ¿Qué le falta? Aquí quiero, pues, todo lo que se ha comido. Aquí quiero todo lo que se ha comido también. Y aquí quiero, pues, todo lo que se ha comido. ¡Tachán! Pues eso es. No, no me deja, no me deja eliminarlo. Pues vaya una desgracia. Y eso tampoco lo termina. Y esto de aquí. Y esto de aquí. Y ahí estamos. Nada. Comida no conseguimos ampliar. A ver si puedo mejorar este. Cambiar trabajo. Sí. Quiero que sea strapped. Venga. Y tengo por aquí uno que quiero que sea... Blacksmith. Bien. Y... Para que haga otro cocinero. Chain Jobs. Para cocinero. Necesito. Vale. Uy, ¿esto qué es? Acceder a jardinero, tío. Jardinero. ¿Estamos tontos o qué? Venga, vamos con un granjero. Granjero. A ver. Este. Máximo nivel. Máximo nivel. Nivel 6. Pues este. Cambiar trabajo. Y te quiero. De cocinero. Así que en cuanto sea cocinero. Muy bien. En cuanto sea cocinero. En cuanto sea cocinero. Pondré un nuevo granjero. Bien. Aquí tenemos. ¿Vale? Pues nos buscamos ahora. Y de los nuevos. Quiero un. Un, 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 un. Este. Porque no tengo así. Nadie que le gusten las plantas. No. Pues este. Este mismo. Cambiar trabajo. Abajo. Y. Venga. Bien. Ya tenemos. Nuevo. Granjero. Un, 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 un. Y. Tiri, tiri, tiri. Este. Me está dando rabia esto. Vale. A tomar por culo. Se acabó el edificio. Mira. Ya está. Si era lo mejor. Si lo teníamos ahí atascado. Vamos a ver qué edificios le vamos a poner ahí ahora. Workshop. No. Weather hut. Weather house. No, 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 no. Bien. Pues imagino que será. Esto. Ahí. Sí. Venga. Construyeme eso. Y picarme. Por Dios. Picarme algo, ¿no? A mí esto está ya casi, ¿eh? Esto está ya casi. Esto también lo han terminado ya. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Un ave. Una extraña ave. Un ave. Bueno, vamos a ver si terminamos ahí. Tendremos ya, sí, ya tenemos, venga, que terminemos nuestra granja. Fin. Bueno, ya tenemos aquí nivel 6 de granjera, bueno, de granjera, agricultora. Esto está bien, y esto cómo va, pues mira, me han hecho ahí los primeros pasitos. No parece que estemos adelantando mucho. Pero seguro que sí. Bien. Ahí tenemos un muro. Llueve. Bien, otro muro. Y aquí otro muro. Muy bien. Es fácil. Bueno, mira, ya he llegado a nivel. ¿Esto qué es? Es un traje, tío. Pues voy a poner unas escaleras para que alguien lo pueda coger. Porque no es un lugar para que esté un traje. Dampoco sé cómo ha llegado hasta ahí. Day update. Bueno, estamos ampliando, ampliando el comedor. Bueno, he tirado un comedor para atrás. Luego tengo que buscar a ver si puedo construir otro comedor de alguna forma. Bien. fíjate muy bien ay un trébol que bonito venga que lo terminamos pronto muy bien y ahora que a retirar esto y aquí igual bien no quiero meterme en tonterías bien ole vale esto está casi acabado y esto esto está acabado tú fíjate como lo construyen es súper extraño tú fíjate en vez de coger y construir tú ya ves tú la que van a liar ahora para construir lo que falta venga ves ahora bueno aquí no queda nada más que esto 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 debería de ser pam pam ah bueno queda la almena queda lo que es la almena parece que está correcto está pues venga a picar y esto y esto que es no sé qué es eso bueno cuando llegue el momento lo recuperaré vamos a ver si han cogido ya del tejado no no lo han cogido tiene la escalera pero nadie lo ha cogido por aquí nadie y por aquí bueno este en el fondo me da igual porque como termine con este ya solamente será subir 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 y y y y y rezar para que no se me aude el el hellling que esté ahí bien aquí ya tengo uno picando aquí no tengo nadie y aquí tampoco que me resulta muy gracioso aquí no vienen tío por aquí sí pa 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 esto tampoco lo hemos terminado pero lo vamos a terminar en breve en breve no y no no sé qué puede estar haciendo no sé qué puede estar haciendo en fin chicos espero que os haya gustado el directo de hoy se está haciendo largo pero bueno la idea es terminar lo que es el foso empezar a construir bueno una vez que terminemos el foso lo que voy a hacer va a ser terminar de agujerear esto de aquí que se vacíe esta esta charca una vez que se vacíe esta charca voy a agujerear por aquí para conectar esto con esto y después conectaré esto con esto y nada más nada más así tendré agua bastante agua por aquí y también seguiré construyendo una muralla alrededor del poblado alrededor del pueblo construiremos una catedral construiremos un castillo y construiremos un montón de casas asimismo haremos más grande la granja para tener más comida y poder seguir llegando a los 30 estamos ahí estamos ahí y por por supuesto mira ya tenemos un ciudadano alegre pero no tenemos comida cocinada bueno 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 esto ya va mejorando va mejorando realmente aquí nada y ahí nada y aquí ¿qué me queda? es que no sé que están haciendo midheadlink este va a picar ¿no? bueno vale menos mal hay que picar también esto están también recogiendo estos de aquí mira aquí lo que voy a hacer va a ser poner una escalera así ¿vale? así puede llegar mejor por último esto me tiene super integrado esto la verdad es que me tiene super integrado porque en el fondo no queda nada la distancia de aquí a ahí tiene que ser más o menos la misma que de aquí aquí vale aquí ya han empezado a meter un plus a ver dónde va ese mira los que lanzaba ¿dónde va? están lanzados nene pues mira van a terminar esto de aquí pues sí cuando termine en cuanto termine esto desconecto y ahí están míralo fíjate tú fíjate cómo están no no lo dejes ahí sigue tío si estás a punto de acabar pues nada se van se van por aquí como va aquí también pasan sigue quedando esto y esto pero no sé no sé por qué no quieren quitar eso fíjate aquí cómo ha quedado la cosa y este y este que se anima no a recoger cosas pues nada esta plaza al final fue una mierda la gente poniéndome ahí y ha venido uno y ha picado algo pero no ha picado lo que tenía que picar vale tengo muchos ítems así que lo que voy a hacer va a ser vender vamos a vender aquí tenemos esto no vengo a venderte cosas que te vendo mira quiero vender todo esto todo esto todo esto así también y esto te vendo todo esto algo más esto que son plumas ¿no? sí todo esto también te voy a vender así no sé no sé por qué tengo un límite de de cosas que puedo fabricar este también te lo vendo wooden super rack te lo vendo te lo vendo y te lo vendo y de aquí ¿qué? pues mira este también te lo vendo te lo vendo la maceta también todas y esto esto y esto comida no te voy a vender nada de aquí también te voy a vender cosas hombre te vendo eso esto también te lo vendo uff también todo esto fuera ya no puedo vender más ¿por qué? porque el comerciante no tiene dinero no tiene dinero le quedan 8 a ver 8 ¿qué le puedo vender? por 8 por 8 le puedo vender 2 de 4 ya está pues ya le hemos sacado toda la pasta y oye mira ya hemos terminado la valle en este y por aquí como va esto pues está ahí pero aún le queda bien por ahí va alguien a picar imagino efectivamente aquí está picando vamos tío termina no no tengo comida todavía pues nada no quiere terminar no quiere terminar pues ahí se va a quedar esto tampoco lo terminan y esto de aquí tampoco se termina a ver y si quito primero la parte de arriba y igual aquí aquí parece que vienen a picar bien y si yo la le hago pica ahí puede subir arriba a picar venga venga vamos pica chacho pero pica bien bien pica el otro ahí vale ya está muy bien madre mía como ha costado madre mía la cabeza bien ya está hemos llegado y aquí que venga a ver si ahora también muy bien muy bien muy bien muy bien muy bien muy bien venga termina perfecto y este como va pues a este le queda nada pues nada chicos ahora sí ahora sí que sí os dejo y nos vemos en un próximo directo aquí en el canal de Andrés Errante adiós